¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog postpartido. A la vez, cero esporting de Gijón, cero repartimos puntos en Mendizo, roza de putísimo chill y todos contentos. Antes de nada y como siempre, me gustaría agradeceros a todos los que veis estos vídeos, los compartís, dejáis me gusta, comentáis, también a toda la gente nueva que está llegando al canal, nuevos suscriptores, que por cierto, aprovecho para darosles gracias porque rompimos la barrera ya de los 114.000 suscriptores aquí en YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias. Y bueno, hay peña que me pregunta, oye Elopi, pero teniendo tantos suscriptores, ¿por qué no tienes tantas visualizaciones o tantos me gusta o tal? Gente, yo eso no os lo puedo decir porque realmente aquí la peña a lo mejor uno se suscribe porque llegó por el vídeo del GTA Santander, otro por los mejores jugadores del FIFA y otro porque llegué del Alavés y otro porque llegué del Sporting y uno que llegó de Las Palmas y otro del Albacete que vinieron a ver vídeos puntuales y vieron ese vídeo, se suscribieron y a lo mejor no ven más. Entonces, por esa parte, yo puedo deciros, los que los veáis, pues que dejéis me gusta porque de esa forma también YouTube dirá Ah, vale, que hay gente dejando me gusta, pues vamos a ver si lo compartimos a más peña por aquí por este maravilloso mundo de Internet y de esa forma se suscribe más gente, lo ve más gente, etc. No puedo deciros mucho más porque tampoco soy el que creó el algoritmo de YouTube ni el, digamos, CEO de Google. O sea que, peña, de esa parte no puedo aclararos mucho más. Ayer estuvimos en Vitoria, tendréis el blog, espero que esta tarde noche, para que lo tengáis todo a lo largo del domingo. Además, por la tarde también quiero hacer directo en Twitch, o sea que este domingo se plantea bastante interesante. La clase obrera va a tocar ahí tirar aquí de Final Cut Pro y de OBS, pero cosa fina para sacaros todo el material adelante. Tuvimos allí, Viajazu, creo que mi garganta lo demuestra. Un día de puta madre, la verdad que lo pasé genial. Muchísimas gracias a toda la peña que tuvimos por ahí, pues tomando unos vasos, echando unas risas, comentándola, cantando. O sea, fue increíble, me gusta mucho cuando hay tan buen rollo y cuando nos lo pasamos tan de puta madre. Al final el partido además acompañó porque fue un partido muy duro contra un rival muy potente, contra un rival que, chavales, perdió un partido, y en la realidad, en casa no perdió ninguno. Creo que además el único que perdió fue contra el Burgos, si no me equivoco, que ya sabéis que el Burgos y es lo que ven siendo ahora mismo el Bayern de Múnich en la liga de segunda división. Y nada, que joder, que me prestó mucho el día y que me lo pasé muy bien. Veis que voy con la camiseta nueva, ¿vale? Con la camiseta de esta temporada. En el blog de ayer, pues os explico cómo fue, pero básicamente me la regaló Rivera después del partido. Muchísimas gracias a Cristian, que, bueno, me viene de puta madre porque, claro, Cristian y un cachupeisano de la Virgen sacaba a mí la cabeza. Y, claro, usa la L, pues mira, para mí de puta madre porque con este pecho rocoso que llevo, si no, no me va a entrar una M ni de coña. Entonces, muchísimas gracias, Cristian, que, por cierto, ayer hizo un partidazo, bien haciendo unos muy buenos partidos, ahora hablaremos de todos los jugadores y de toda la movida. Pero, pero, joder, que me mola también el detalle de tener la camiseta de este año y que me la haya regalado un jugador y me mola, me mola. Así que aquí la llevaré, aquí la luz con todo el pecho, ¿eh? Ahí está, venga. Del partido, compañeros, pues la alineación que sacamos ayer fue muy, muy similar a la que sacamos el otro día con la, bueno, digamos, diferencia de que no teníamos a Pedro porque no pudo ir convocado. Básicamente salimos con Diego Mariño bajo palos, Guille, Cali, Insuacote, banda derecha, Potero, banda izquierda, Paquepo, doble pivote contundente con Rivera y Grajera, por delante de ellos, Gio, 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 Zarfino, Zarfino, vamos, Uruguayo, hay que marcar otro gol y arriba, Yuca. La alineación, bueno, ya sabéis eso, lo que comentamos, el otro día salió Pedro con Rivera, en esta ocasión salió Rivera con Grajera. Centro del campo contundente y, bueno, pues la alineación un poco, pues eso, condicionada por la baja de Pedro. Bueno, hombre, la verdad que defensivamente pienso que el Sporting tuvo muy, 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 muy bien, o sea, excepcionalmente bien, una contundencia importante porque conseguiste que no te hiciese gol el Alavés, ¿vale? Que tiene un potencial muy fuerte. A destacar, por ejemplo, otra vez un partidazo descomunal de Guille Rosas, creo que hizo un partidazo con toles letres, si no, ye de 10, ye de 9 y medio, secó de nuevo a uno de los jugadores, digamos, más verticales, más importantes del Alavés. La semana pasada lo hizo con Stoikov. Cote muy bien, tiró, por ejemplo, lo que podría haber sido la quinta asistencia, un centro que peinó Grajera y dio en el palo. Luego Cali e Insua muy rocosos, también hay que destacar que Insua, Sacaron y Amarilla y 10-5, ¿vale? Va a cumplir ciclo contra el Levante, o sea, que entiendo que jugará o Axel Bamba, o a lo mejor se calienta a Pitu y mete a Jordi Pola, eso habrá que ver un poco cómo lo gestiona. Luego en el centro del campo, Rivera y Grajera muy rocosos, Rivera con el balón en los pies, Hazlo Quisal de los cojones, literalmente ye un auténtico timón, o sea, gira para acá, el equipo va para acá, gira para allá, el equipo va para allá. Muy bien, muy bien, muy bien. Grajera también aportó muchísimo en cuanto, sobre todo, a destrucción del juego rival. Por delante de ellos Zarfino, que lleve básicamente como un tractor, o sea, él va para arriba, para abajo, para un lado, para otro, va con el tractor arrasando con todo. Y luego, bueno, pues en la banda derecha Otero, que sí que es verdad que no tuvo, digamos, su mejor día, no lo vimos a lo mejor en esa... bueno, claro, es que el rival también juega, ¿entiendes? Pero no tuvo a lo mejor tan vertical, no fue quien a desbordar, no fue quien a lo mejor a hacer esos internais o esos galopáis, algún golpeo lejano que nos tiene acostumbrados, pero bueno, hizo un partido también de mucho trabajo ayudando atrás, que veníamos al principio de temporada destacando que a lo mejor Otero no ayudaba mucho atrás, el partido anterior ya lo hizo, este partido ya lo hizo, y eso evidentemente también ayuda mucho a que el equipo gane en solidez defensiva, en la banda izquierda Key Piño, que también tuvo alguna arranca Duca, pero evidentemente, volvemos a lo mismo, es que el rival lleva muy buen equipo, no hay salieron, no hay salieron muchis, pero bueno, hay que dejar que el guaje siga fogueando, y luego arriba Yuka, que sí que es cierto que no tuvo ninguna ocasión clara, como por ejemplo el otro partido, que la tiró fuera a portería vacía, pero bueno, sí que es verdad que trabajó, tuvo a lo de él allí pegándose, y poco más. Luego de los cambios, entró Joni por Keipo, entró Cristo por Yuka, ¿qué más cambios hubo por ahí? ¿qué más cambios hubo por ahí? Acabo de consultar al sabio Google, y claro, digo yo, joder, Eloyín, tampoco ibas tan jodido como para no acordarte de los cambios, no, es que solo hubo dos cambios, o sea, Pitu ayer calentó y dijo, voy a hacer solo dos cambios. Sí que es verdad que a lo mejor tampoco tenía en el banquillo algo que te pudiese dar ese punch final para ir a por el partido, más bien lo que tenía pues era Axel Bamba, Paul Valentín, bueno, Milovanov, no sé, a lo mejor no ahí encajaba mucho hacer más cambios, pero bueno, al final incluso solo con dos cambios tuvimos ocasiones al final, eso es la realidad. De hecho, por hablar de ocasiones, que yo recuerde, ¿vale? Que yo recuerde, tuvimos un en la primera parte donde Yuka tiró al lateral de la portería, que para encima, creo, o sea, es que creo que tenía solo a Zarfino, ¿vale? Que tenía a Zarfino en el medio en plan para Daila, y que a Zarfino la intentase acabar mejor, pero bueno, fumóse la Yuka, luego tuvimos la jugada más clara, que ya esa falta que Botacote desde perfil derecho, tira la enroscadina para adentro, llega a granjera de cabeza, peina y da en el palo, que ojo, porque en esa jugada precisamente, después de dar en el palo, garra una contra de la Virgen, el Alavés, que casi nos la empluma, hicieron una contra muy bien llevada, una contra brutal. Luego, en cuanto a ocasiones, recuerdo también una de Yoni con pierna derecha, que la sacó a tomar por culo, y otra de Yoni con pierna izquierda, que pegó un petardazo cerca del final, que yo creo que no salió excesivamente lejos, porque claro, lo que buscó fue como la escuadra muy potente. También recuerdo una de Zarfino, si no me equivoco, que también tiró, y luego por parte de la Alavés, algunos centros laterales, algún remate desde fuera del área sin mucho peligro, que Mariño paró bien, y en cuanto a ocasiones, tampoco recuerdo muchos más así clares, y que bueno, pues eso, acercamientos. Fue un partido muy trabajado, fue un partido muy de furar, muy de que se pegaran, muy de que el equipo tuviese junto el bloque, salir en ataque todos juntos, bajar a defender todos juntos, a ver, es que además estás jugando fuera de casa y contra un equipazo, como en la Alavés, es que no me canso de decirlo. Entonces, bueno, a lo mejor me olvido de alguna jugada, pero puede ser, porque en donde estábamos nosotros, en el fondo, un poquitín llevados para el córner, había unos vigues, o sea, bueno, unos pilares, ¿vale? Porque ya me lo está diciendo el Peñalope, y cuando yo he vertical no se puede decir viga, tiene que decirse pilar, bueno, vale. Eran unos pilares de fierro con forma de viga, ¿vale? Y también justo en medio. Entonces yo, el partido, imaginaos, que yo estaba así, y el partido estaba así. O sea, yo estaba así, parecía que estaba viendo tenis. Digo, cuando te caben por un lado, tenías que girar para acá para esquivar, y cuando lo palo... Así, o sea, así tengo el cuello. Si tengo el cuello, me cago en la puta que lo parió. Claro. La próxima llevo radial. Llevo radial y... Abajo, abajo. No, no, no. Eso tienen que hacer algo, porque además, todo el estadio, los dos fondos y un lateral tienen los pilares estos. Luego ahí donde están los banquillos y tal, ahí no. Ahí ya donde hay pasta. Pero cago en la puta, es que de verdad que jode. O sea, tú no te das cuenta, pero estás así, es que estás constantemente buscando para poder ver porque te come muchísimo. Porque al tenerlo así, en el campo es que te come pero una tirada de la virgen, todo lo que y el plano este y de enfrente, que te lo come todo. Pero bueno, y lo que hay. En cuanto al viaje, en cuanto al desplazamiento, lo que os digo, veréis el vídeo, veréis el blog, muy bien. Hombre, al final del partido sí que hay verdad que nos tuvieron allí, qué sé yo, 40 minutos, 45 minutos. Pareció un poco excesivo, ¿vale? Porque cuando ya salimos, o sea, es que no había, no había ni Cristo bendito en la calle. O sea, también los policías y poca cosa más. Joder, macho, no sé, vale, sí, que el protocolo de la liga, de tal, de cual, de los ultras, de lo que sea, pero tronco, cago en diola, que allí estábamos todos mezclados y no pasó nada, joder, nada, qué es lo que hay ahí, cómo ganado, a esperar allí, a esperar, qué es lo que hay, ¿me entiendes? Qué es lo que hay. Luego al acabar el partido, fuimos un poco hacia la zona donde están los autobuses, que allí, bueno, pues aproveché para saludar a, vemos, que estaba lloviendo, la verdad, estaba lloviendo, llegué a donde me dio River a la camiseta, salieron también Guille y Keipo a saludar allí a unos amigos, también, bueno, estuve charlando un poco con ellos, y luego salió el Pitu, que, que bueno, subí a Instagram una foto con él, que tuvimos ahí charlando un poquitín, que también me prestó mucho, porque, porque bueno, joder, qué chavales, qué tal, cómo lo visteis el partido, va, nos jugamos mal y tal, no sé qué, estamos echando ahí un minutín con él, unerrisis, muy bien, muy majo, muy contento, y contentos nosotros también, porque al final, sí que es cierto que, obviamente, siempre quís ganar, ¿no? Pero cuando vas a visitar un equipo como el Olavés, en esta ocasión, que está jugando muy bien, que te ha metido arriba, que hay un equipo potente de la segunda división, y consigues arañar un empate, después de ganar en casa al Eibar, después de venir de perder 5-0 en el último desplazamiento fuera, hombre, ahora claro, lo suyo sería, el próximo día en Levante, no perder, y entonces, bueno, pues vas ahí arañando puntinos a equipos que son, son muy potentes para segunda división, realmente, para competir en cuanto a presupuesto con nosotros, son mucho más potentes, y por lo demás, poco más que deciros, Peña, la verdad que me lo pasé muy bien, lo que os digo, tuvimos allí, pues haciendo una previa de 3-4 horas, por donde el ayuntamiento y tal, por allí, muy bien, la Peña muy maja, ya lo veréis en el vídeo, os vais a echar unos buenos risos, yo pasé lo pipa, la verdad que me eché, me eché unas comedias allí de la Virgen, el viaje sí que es verdad, que a la vuelta se me hizo un poco pesado, venir conduciendo desde, desde Vitoria, a última hora ya llegaba, conduciendo, que me cago en Dios, la venga, recórtame un poco ahí de carretera, manín, que ya te gastan los huevos, ahí de 80 tío, que es que te meten 10 kilómetros 80, y dices tú, oh Dios, y como para dar ahí un poco zapato al coche, que te empiecen a saltar flasazos ahí, que alucines, de hecho viniendo con, colpichin coche, veníamos, no sé si era una zona de 100, o de 80, o por ahí, no sé dónde era, y clavaron y un flasazo, delante nuestra uno, que vamos, iluminóse el cielo, ¿oyiste? Madre mía, como chisquen los radares, espectacular, bueno nada, por tanto, recaudando, que llegue gerundiado. Así que nada compañeros, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por, pues eso, dejarme gusta, compartir, suscribiros, etcétera, etcétera, yo ahora voy a ponerme a editar todo el material de ayer, que no oye poco, ya os digo que no oye poco, y lo veréis, pues espero que esta noche, si os apetece por la tarde, si ye que finalmente pueda hacer directo, que os avisaré en Twitter y en Instagram, por Twitch, que estaremos con el FUT Champions y demás, y nada, un abrazo fuerte, ¿vale? Venga Pushi Sporting ahí, joder, vamos, let's fucking go, let's fucking go.